La vista corta o miopía suele aparecer en la infancia. Se produce cuando el ojo crece demasiado a lo largo. La consecuencia, visión lejana borrosa. Con un aporte de vitamina pobre y hacemos unos trabajos más forzadores de la cuenta, puede dar lugar a un aumento de la miopía. Influye muchísimo la genética. Evitarla es prácticamente imposible. La genética a veces manda, aunque algunos factores de riesgo hacen aumentar la miopía. Entre ellos está el esfuerzo visual a corta distancia, vivir en una ciudad o pasar poco tiempo al aire. Y luego el agotamiento visual influye. O sea, el dormir poco y el trabajar con un medio de iluminación bajo es malo. Tener este problema eleva el riesgo de padecer enfermedades que afectan a la visión, como el desprendimiento de retina. Que tengan aumento de tensión ocular, la pío tan famosa, que es el glaucoma. Y puede dar lugar a que el vitreo tenga pequeños desgarros en la misma retina y le provoque como una especie de... Que dicen, es que veo moscas. Pueden ver moscas. Hay que sobrellevarlo. Evitar que aumente depende de muchos factores. Si trabajamos con poca luz, muchas horas mirando al mismo sitio y haciendo unos esfuerzos visuales, como puede ser, por ejemplo, un labrador que esté picando en la tierra agachado, si tiene la retina un poco débil al estar agachado y estar flojo, pues puede empeorar. Y en el caso de estar expuesto a un continuo esfuerzo en nuestra visión, se pueden hacer unos fáciles ejercicios. Los ejercicios visuales, pues es hacer visiones periféricas del campo visual para descansar la zona que tenemos machacada. No hay que perderle ojo a nuestra principal herramienta de visión.